Gracias Jesús Gracias Señor Ayúdanos Señor a esperar Soy un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven está gritando Un esposo está buscando su familia Uno dice que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino A su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Esta gran tribulación Ayúdanos Jesús Para estar listo Me necesitamos más que nunca Soy un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta 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 Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Y solo tú eres, y solo tú eres el único que te puedes salvar, así que solo. A su nombre, muchas señoritas y jóvenes van a estar gritando, pero ya no van a tener a su familia. Así es que los que estamos en la casa, preparémonos todos los días. Un último canto dice, es un placer Señor estar contigo. ¿A cuánto les gusta adorar a Dios y exaltar el nombre de Él? ¿Por qué no se ponen de pie? Cantamos el último canto y no vamos a dormir. Chuexen, acúxtal, chpitz y macuaxxtal, mis hermanas. Nos solicitaron estos dos temas, queríamos cantar más, pero el tiempo se nos está yendo. Así es que vamos a cantar dos cantos. Así es que es un placer Señor. Así es que vamos a cantar con todo el corazón esta noche. Así es que vamos a cantar con todo el corazón esta noche. Es un placer Señor estar contigo. aktan con todo el corazón esta noche. Jesús, 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 mi mejor amigo Quizás vendrán a mí momentos que estén. Mi confianza, es que estás conmigo, para poder vencer, necesito tu presencia, necesito tu poder incendio Señor, necesito tu amor, para poder vencer, necesito tu presencia, necesito tu poder Señor, necesito tu amor Toda honra, toda gloria está a ti Jesús en esta noche, gracias por todos tus favores, gracias por los quince años, gracias por los vecinos Seguro estoy Señor, porque sé que me amas, me iluminas, en mi caminar Quizás vendrán a mí, momentos tristes Mi confianza, es que estás conmigo, para poder vencer Necesito tu presencia, necesito tu poder Señor, necesito tu amor Para poder vencer, necesito tu poder Señor, necesito tu amor Aleluya Señor, gracias por este privilegio papá, gracias maravilloso Fuerte los aplausos, ha sido la participación del grupo Eclesiastes Así que, gracias hermanos, el día de mañana seguiremos gozando, amén